¿Cómo están amigos de YouTube? Nuevamente aquí nos encontramos para hacer un pequeño video de otra ayuda más que les quiero dar a todos ustedes, en especial a aquellas personas que son amantes de los videojuegos. Sabemos que hay bastantes personas que no solo en Bolivia, en todo el mundo les gusta bastante el tema de los videojuegos, sean Playstation, Xbox, Nintendo, etc. Bueno, esta inquietud de este video nació porque una persona me hizo una consulta, porque actualmente con la Playstation 4, que es la última consola de generación de Sony, sabemos que los mejores precios de los juegos que están en la Playstation Store de la PSN, son aquellos juegos que uno va a encontrar en la tienda de Estados Unidos. Entonces, necesariamente, y es lo que la gran mayoría de todas las personas acá en Bolivia hacen, y creo que de Latinoamérica también, se crean una cuenta de Playstation Network americana, de los Estados Unidos. Pero nos encontramos con el problema de que los únicos métodos de pago que acepta, obviamente, esta cuenta americana, son tarjetas de crédito o de débito que sean norteamericanas. O, en su consecuencia, también un Paypal que sea de allá de Estados Unidos. Entonces, nosotros que contamos con un Paypal, ya sabemos, Paypal de Bolivia no puede almacenar dinero y vincula tarjetas de acá, de nuestro medio. Entonces, no nos va a funcionar para poder comprar los juegos o directamente habilitando el servicio, como ya sabemos todos, que se hace a través del Banco Unión. Entonces, ¿qué opción nos queda? Esta página que ustedes están viendo acá, PC Game Supply, es una muy buena opción, en la cual nosotros podemos comprar las tarjetas directamente según lo que querramos, digamos, ¿no? Tarjetas de la misma Playstation Network, como pueden ver acá. Tenemos de diferentes regiones. Tenemos, esto tengo que fijarnos muy bien, ¿no? Comprar el monto que deseamos y que sea correspondiente a la región de Estados Unidos. Entonces, esta página, como yo le digo, tiene bastante variedad para cargar crédito a nuestra cuenta de Playstation Network, de 10 dólares, 20 dólares, 50, y también para tener acceso a los juegos online con la membresía de Playstation Plus. Ustedes ya saben, Playstation Plus es una membresía que nos da el acceso para poder jugar online con todos los diferentes juegos que la consola Playstation 4 ofrece, ¿no? Y también tenemos varios beneficios, ¿no? Recibir juegos gratuitos cada mes, descarga de juegos, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, también tenemos la opción de poder comprar este tipo de tarjetas para la Playstation, así como también hay para otras consolas, ¿no? Xbox Live, de la misma forma, son tarjetas que ya tienen un monto definido y también la membresía Gold, que vendría a ser el equivalente del Playstation Plus. Entonces, amigos, ¿qué debemos hacer primero? Desde luego, registrarnos en esta página, ¿no? Aquí arriba donde dice Sign In, le vamos a dar un clic, se nos va a abrir esta siguiente pantalla. Acá, mano izquierda, cuando ustedes ya tengan su cuenta creada, simplemente se van a loggear para ingresar. Y aquí es donde es fácil el registro en esta página. Nombre, apellido, correo electrónico al cual le van a llegar todas las notificaciones e incluso ahí van a llegar los códigos que uno va a comprar de la tarjeta, una clave. Y este es muy importante, un número de teléfono celular que es real, que le debemos tenerlo a mano, porque cuando hagamos nuestro primer pedido, se nos va a pedir una verificación por SMS, nos va a llegar un código al número que coloquemos. Entonces, muy importante, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo ya creada mi cuenta, entonces voy a loggearme para mostrarles cómo es el proceso de compra, ¿no? En esta página, para que vean que es algo bastante fácil y la verdad que es bastante económico porque no tenemos un sobrecargo a lo que realmente valen las tarjetas, ¿no? Yo diría la única gran desventaja de esta página, si ustedes ven acá, es que tenemos límite en las compras que vamos a realizar, que se van acumulando. Entonces, ustedes pueden comprar de forma diaria un límite de 126 dólares y mensual de un máximo de 350 dólares. Entonces, va a depender de cómo ustedes lo administren, según lo que van a necesitar comprar durante el mes o durante el día. Y esto se va a ir sumando según su historial de compra, que aquí les va a aparecer. Entonces, esa es la única limitación que iría yo de esta página. Después, ¿cómo van a comprar? Entonces, yo quiero comprar una tarjeta de PlayStation de 10 dólares. Aquí está. Me dice 10 dólares, verifico la región, está disponible en stock. Le agrego al carrito. Se carga el carro. Y ustedes ya saben que tenemos que habilitar también los 10 dólares, el equivalente en boliviano, en la cuenta de nuestro banco, ¿no? Entonces, yo quiero pagar con Paypal. Aquí le doy, voy a pagar con Paypal. Se está, me está redirigiendo hacia la página de Paypal para hacer el, para que también seguramente me loguee y pueda efectuar correctamente el pago, ¿no? Ahí está cargando la página de Paypal. Al mismo tiempo, yo entonces puedo ir a la página del Banco Unión y al Uninet. Aquí ya tenía listo, a ver si me acepta. Bueno, entonces ya estoy aquí en mi cuenta del Uninet. Entonces, como ya sabemos, me voy aquí a tarjetas de débito, habilitar compras por Internet. Hago clic en el número de mi tarjeta. Y tengo que tener a mano, desde luego, mi teléfono para poner aquí la clave que me va a llegar por SMS. Y bueno, el equivalente, yo voy a habilitar 70 boliviano. Que vendría a ser, y ya me llegó la clave. Le ingreso acá. Y habilitar monto. Y ya quedaron. Listo los 70 boliviano. Entonces, no es más acá con la página del Banco Unión. Vuelvo a la que se me abrió de Paypal. Donde tengo que loguearme también. Para poder hacer el pago. Listo. Esperamos que cargue. Y nos va a mostrar el... Ahí que está. 10 dólares clavados. Mi nombre. Verifico que todo esté bien. Y le doy pagar ahora. Listo. Entonces, esperamos que termine de procesar. Y no es más. Se terminó el pago. Entonces, esto va a volver automáticamente a la misma página. Y la orden está siendo procesada. Obviamente, están viendo que los fondos estén todo ok. Y una vez que ya está. Espera un momento. Yo puedo ir a mi cuenta. Donde estaban todos mis historiales de las compras anteriores. Fíjense. Este todavía está pendiente de revisión. El que acabo de realizar ahorita. Pero cuando ya está terminado el proceso. Aparece esto que dice View. ¿Qué me va a mostrar ahí? Entonces, si yo le doy View ahí. Se me abre una página. Y ahí me va a mostrar el código que yo compré. De esta forma. 10 dólares. Y este es el código que yo voy a ingresar. En mi cuenta de playstationero. Para que se me agreguen los 10 dólares que acabo de comprar. Obviamente, también. Por vía de correo electrónico. Como yo les dije. Cuando ustedes hacen su primera compra. Les va a pedir. Que por favor verifiquen. A través de su teléfono. El código que les va a llegar. Para poder cerrar. Y tener. Completamente aprobada y activada. La cuenta en la página de acá. Entonces, una vez que ustedes ya hacen. La verificación por el teléfono. Recién van a completar. El proceso. Por primera vez. Y podrán ya. Tener acceso a poder. Ver el código que ustedes acaban de comprar. Verificación por teléfono. Y. Les va a llegar también. Este aviso a su correo. En el cual les va a decir. Si usted ha recibido. Una tarjeta. De PlayStation Network. Ustedes. Le dan aquí. Y le abre la misma ventana. Que me salió hace un momento. Es la misma que acá. Que ustedes lo abren. Ya sea desde aquí. Desde View. O desde el link. Que también le llega por correo electrónico. De una forma o de la otra. O si ustedes quieren también mandar. El código a una persona. Este link. Lo marcan. Lo copian. Se lo pasan a una persona. Por correo electrónico. Por WhatsApp. Ya ustedes ven. De esta forma entonces. Nosotros tenemos ya la tarjeta comprada de 10 dólares. Y que hacemos entonces. Vamos a ingresar a nuestra. A nuestra cuenta de la PlayStation Network. Y. Una vez que ingresemos el código. Nos va a salir algo parecido aquí. Bueno. Este que yo tengo acá. Es de 20 dólares. Pero así. Es lo mismo. Mi cuenta también de PlayStation Network. Es basado en el mismo correo electrónico que tengo. Entonces. Ustedes ya. Van a tener la certeza de que. Funcionan los códigos que le han. Que acaban de comprar. Yo de todo lo que he comprado de esta página. No he tenido ningún problema. Todo ha sido correctamente cargado a mi cuenta de PlayStation Network. Entonces aquí voy a. A ver. Voy a refrescar para ver si ya sale pendiente. Este de acá. Y como ustedes podrán ver también. Aquí está. 15 de enero de 2017. Ya está. Totalmente aprobado. Verificado. Entonces yo. Voy a darle acá. Y voy a ver. El código que me ha llegado. Para poder cargar a mi. A mi cuenta de la PlayStation Network. Como ven amigos. Es algo muy fácil. Y con esto nos evitamos. Ese molesto problema. Para aquellos que. Tienen la cuenta americana. De Sony. Y que necesitan cargar. Crédito para comprar. Juegos que estén de oferta. O juegos que ustedes vean necesario. Eso sería todo amigos. Por este momento. Seguro que les va a ser de gran ayuda. Y en una próxima. Estaré comentándoles. Sobre otra página. Que también es muy interesante. En la página G2A. Que seguro que ya la deben haber escuchado. Pero hay que tener. Otro tipo de cuidado necesario. En esa página. Sin más que agregar amigos. Un saludo para todos. Y va a ser hasta una próxima. Hasta pronto.